Le presentamos una nueva emisión de su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias más destacadas del día en el Ministerio Público. Le saluda María José Mancilla y a continuación le presentamos los titulares. Ministerio Público localizó más de 270 mil quetzales en allanamientos realizados en Jutiapa por investigación de extorsiones. Fiscalía Municipal de Villanueva logró que Tribunal sentenciara a 20 años de prisión a un hombre por el delito de homicidio. La Fiscalía contra el delito de extorsión con sede en Jutiapa, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizó diligencia de allanamiento en inmuebles ubicados en la aldea Las Trancas, Jutiapa, obteniendo los siguientes resultados. Además, se logró la aprehensión de Delfina Hernández López por el delito de detenencia ilegal de arma de fuego con número de registro alterado o borrado. La Fiscalía Municipal de Villanueva presentó pruebas suficientes ante el Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Guatemala, quien dictó 20 años de prisión inconmutables contra Erika Alexander Guzmán López por el delito de homicidio cometido contra un adolescente de 16 años de edad. Según las investigaciones, el 15 de agosto de 2015, Guzmán López, quien era conviviente de la madre de la víctima, se encontraba en su residencia, llegando posteriormente el padre del adolescente de visita, lo que suscitó un conflicto entre ambos individuos. El acusado al intentar quitarle la vida a su oponente, falló al hacerlo en contra de la menor de edad, al ella lograr interponerse entre ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!